Arrancó la eliminatoria mundialista en Conmebol, pero nada nuevo con Messi y con Argentina. Otra vez una genialidad de Lionel Messi. Le dio los primeros tres puntos al campeón del mundo que sale a refrendar su título. Uno por cero la victoria contra Ecuador. Y una de las noticias es que Messi no jugó a los 90 minutos. Salió al minuto 89, lo cual ya para algunos eso puede tener algún significado y lo vamos a discutir con Rafa Puente, Fernando Palomo, Barak Feber. Un gran abrazo para los tres. Antes de meternos en el tema, vamos a escuchar al técnico de la selección argentina, Lionel Escaloni, hablar justamente de esto. ¿Cómo se va a administrar la parte física de Lionel Messi? ¿Y cuánto, cómo lo vamos a ver en el siguiente partido que es en La Paz contra Bolivia? Sí, viajar va a viajar. Hoy entrenó diferenciado, pero está en condiciones de viajar y todavía faltan dos días para el partido y tomaremos la decisión mañana o incluso el mismo martes. Y el plan está bien, en principio no hay ningún inconveniente. Estamos para afrontar el partido en las mejores condiciones y viajamos esta tarde. Así que nada, cuando lleguemos allá y empecemos a adaptarnos un poquito, veremos cómo va todo. Traemos este pendiente con el físico de Messi, ¿no Fer? Porque cada segmento que hacemos, o muchos segmentos que hacemos, pasan por, tiene que descansar, cuánto va a descansar, quién va a decidir, es el entrenador, es el jugador. A ver, de entrada, ¿cómo evalúas la manera en la que Argentina, en este caso en particular? Porque hemos hablado mucho de cómo lo hace Inter Miami y el Tata Martino. ¿Cómo lo está administrando? ¿Cómo lo está gerenciando el tema de Messi, Lionel Escaloni y la selección argentina? Un gusto saludarles. Bueno, yo creo que ya hemos conocido desde hace varias temporadas que quien administra la carrera de Messi es Leo Messi. Quien gestiona los minutos de Leo Messi es Leo Messi. Y cuando Messi está cansado, Messi sale de la cancha. Así pasó en el Monumental, porque esas fueron las sensaciones que derivaron en su comunicación con el banco para que lo sacara Lionel Escaloni. Por lo que ha dicho Escaloni también en las ruedas de prensa previo al partido, la sensación queda que un par de cambios, como lo dijo, no incluyen a Messi, que podría incluso arrancar el partido en La Paz, generando evidentemente lo que genera Messi cada vez que enfrenta cualquier equipo, que es una atención que termina por favorecer a sus compañeros, dejándoles más espacios o marcas individuales. Entonces, si conviene o no que arranque el partido, convendrá en la medida en la que Argentina pueda sacarle ventaja a su presencia desde muy temprano. Mientras más temprano saque diferencia, más temprano va a salir Messi de la cancha también. Son tres puntos y es una eliminatoria mundialista. Messi ya sabe lo que es jugar ahí, lo ha hecho varias veces. Estuvo ahí, Escaloni ya dirigió ahí también y rompieron una sequía de 18 años sin ganar en La Paz. Saben los efectos, saben cómo contrarrestarlos o cómo minimizarlos, porque no creo que se contrarresta la ausencia de oxígeno, se minimiza eso sí o se pueden atenuar, pero de nuevo, que Messi es quien decide si juega o no, eso lo saben todos y Escaloni el primero, con lo que si está para jugar, parece que hasta es conveniente que lo haga desde el arranque. Porque incluso, Rafa, cuando escuchábamos al Tata Martino, hablando de cómo Messi básicamente es el que le dice si juega o no juega, lo damos por entendido, lo damos por un hecho que es así. Por lo menos en la declaración, Leonel Escaloni habla de nosotros vamos a decidir, nosotros vamos a ver cómo va a llevar Messi sus minutos, cómo va a llevar Messi su rendimiento dentro del terreno de juego. Pero a ver, tú fuiste director técnico y yo sé que estoy hablando a lo mejor de niveles muy distintos, pero ¿cómo te imaginas que es el escenario ideal para cuidar físicamente a Lionel Messi? ¿El hacerlo tal cual él pide? ¿O te imaginas que en el caso de selección también Messi escucha, atiende, hace caso a lo que el cuerpo técnico y Escaloni le pueden decir de cómo medirse físicamente y los esfuerzos que tiene que hacer físicamente con la selección? Bueno, un saludo para todos a la distancia. Naturalmente que hay, siempre ha existido un diálogo, ¿no? Entre Messi y ahora Escaloni y antes, este, o en el íntegro, el Tata Martino, o quien ha dirigido, o sea, siempre, yo creo que el tema de Messi está perfectamente, es perfectamente detectable, ¿no? Es un jugador que hace diferencia, que la ha marcado en los equipos donde ha jugado, la ha marcado en selección, sobre todo en selección, sorteando una serie de dificultades que, bueno, nos ha tocado vivirlo a todos en el seguimiento que se le ha dado a Argentina. Yo recuerdo incluso haber estado con, si mal no recuerdo, con Fernando en alguna Copa América y el maltrato de algunos seguidores a la figura de Messi, el tratar de compararlo siempre, permanentemente, con la figura de Diego Armando Maradona, que en paz descanse, yo creo que eso, todo eso quedó atrás. Hoy por hoy, y después de haber conquistado la Copa del Mundo, y Consciente Escaloni, que encontró en la figura de Messi su mejor exponente, el mejor aliado para ir a buscar esa ansiada Copa del Mundo en la figura de Messi, pues yo creo que marca, pone las cosas totalmente en claro. Messi ha demostrado es ser un súper profesional. No es un jugador que dentro de la cancha se meta en un desgaste que ni siquiera le corresponde por calidad, por jerarquía y naturalmente queda también por edad. Entonces, en realidad, Messi arranca los partidos cuando él quiere arrancarlos y él sale de cambio cuando él toma la decisión y se la hace saber al técnico para que se marque desde la banca el cambio. Pero lo de Bolivia, también vamos a ser un poquito claros. Acabamos de ver a Bolivia frente a Brasil y le pasó por encima sin mayor dificultad. Y creo que a pesar del inconveniente que representa la altura de la paz, que sabemos que ahí es donde generalmente pone su fortaleza el conjunto boliviano, yo creo que no va a entrar más allá de una complicación que tienes de oxigenación, de ciertos momentos, que aparte ya después de haberlo explorado tantas veces, pues tampoco siento que encierre gran dificultad para toda la delegación al vice-eleste, ¿no? Entonces... Bueno, en un momento reencontramos con Rafa la conexión. Barak, el otro tema pasa porque nos preguntábamos, ¿no? Y sobre todo después de la Copa del Mundo. Ya no es necesario que Lionel Messi se eche el equipo argentino a la espalda y sea él el que lo saque adelante. Ya no, esta es otra época, ya no vivimos en ese tipo de circunstancias. Pero viene el primer partido del eliminatorio y tiene que ser un gol de tiro libre el que le dé a Argentina los tres puntos. Y ahí es donde también encontramos esta ecuación de saber cuánto tiempo necesitamos a Messi en la cancha para saber qué tan cómodo puede estar Argentina encaminando su clasificación a la Copa del Mundo. En este partido en particular en La Paz contra Bolivia ¿qué tan indispensable es que esté Messi en la cancha para que Argentina saque el resultado que va a buscar? Yo creo que el partido lo va a determinar Mau, supongo y uno viendo la calidad de la que carece el equipo boliviano y cómo sigue dependiendo de los goles de Martins desde hace cuatro o cinco procesos mundialistas uno entiende que Argentina no requiere de Lionel Messi a priori. Yo lo veo en la banca yo lo veo esperando y jugando pero a partir del minuto 60 según las circunstancias evidentemente si empiezan a correr los minutos el segundo tiempo sigue el partido empatado ahí el índice de Messi dependencia va a explotar porque Messi más allá de todo lo que se dice de él de manera justa como el mejor de todos y probablemente de siempre es una máquina de hacer puntos es el tema es una máquina de hacer puntos y contra Ecuador fue eso no fue el mejor jugador de la cancha no fue un futbolista brillante fue un futbolista que cuando se requirió ganar los tres puntos tomó el balón lo puso en el centro de fuera del área donde habían marcado la falta y lo puso en el ángulo superior derecho del portero Galíndez y ganó dos puntos el punto que ya tenía Argentina más los dos extra cortesía del zurdazo de Lionel Messi en sus peores partidos en sus partidos en los que está más cansado más pesado menos fresco sigue ganando puntos al nivel del mar en la altura de La Paz te va a ganar puntos entonces me parece que Argentina no debería requerirlo pero es una brasa en caso de emergencia y ahí va a estar para ganar puntos si hace falta lo que pasa es que yo no veo a Messi viajando a La Paz y no jugando no, minutos 60 minutos 60 no, no, no yo estoy de acuerdo pero tú decías tú decías supongamos que lo dicta Fer también el partido bajo ese escenario que plantea Barak arranca en la banca de Messi que era el primer tiempo de Argentina minuto 60 el partido está 3 a 0 para Argentina no hay necesidad de que entre no hay necesidad pero yo no veo a Messi viajando a La Paz para no jugar Fer yo no veo a Messi 3 a 0 arriba sin a la Argentina 3 a 0 arriba sin Messi al minuto 60 y para mí arranca no sé todo es a al final del día estamos tirando cualquier cosa acá diciendo si juega no juega a qué hora va a entrar o qué para mí como lo dijo Scaloni si viaja es porque está para jugar si Messi está para jugar no está para ver el partido desde el arranque y si Argentina tiene opciones o más opciones para hacer una diferencia y terminar digamos liquidar el partido y evitar que estos impactos efectos de la altitud golpeen el partido lo tiene que empezar a definir desde temprano y tiene muchas más chances de hacerlo de hacerlo con Messi en la cancha lo otro es tirar una moneda al aire y esperar que te caiga en el lado correcto porque después ya quizás meter demasiada presión a Messi quizás para darle vuelta un partido cuando tenga que correr mucho más y a los 30 minutos del final del encuentro esté obligado a esfuerzos que no tendría que haber hecho quizás desde el principio con lo que si hay que apostarle a algo yo creería que es para que Messi arranque el partido y que incluso está la selección argentina en tal nivel no digo que haya sido muy superior a Ecuador ni tampoco que haya rozado un nivel de excepcionalidad como lo mostró quizás en la final de la Copa del Mundo pero Argentina conoce mucho a lo que juega los que juegan este partido conocen mucho lo que es jugar en la altitud con lo que las mejores opciones están poniendo el mejor equipo que puedes poner y ese incluye a Messi juega a favor de Argentina también que es el segundo encuentro de la eliminatoria mundialista la visita a la paz en otros procesos mundialistas la visita a la altitud de la paz representaba sacar puntos sí o sí por como se encontraba en ese momento en la clasificación hoy con más cupos hoy con la categoría de campeón del mundo el partido contra Bolivia no es ni mucho menos de vida a muerte y ahí es donde a lo mejor encontramos la manera en la que esta preocupación absoluta que tenemos por las piernas y el físico de Lionel Messi no vaya a encontrar ningún punto negativo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!